Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby sé que te hacen... Venezuela, 7.55 minutos y nosotros hemos llegado a la última parte de nuestra emisión de Noticias Globovisión Espectáculos pero lo hacemos con nuestra parte favorita Gaby y es sacando la lupita para ver lo que comentan los famosos en las redes. Vamos a iniciar entonces Ismelis esta exploración por las plataformas 2.0 Lo iniciamos con el cantante Justin Quiles recordándoles que hace poco estuvo en nuestro país Venezuela en el Musicafest Bueno en esta oportunidad el artista hace este post para hablar sobre el remix que estaba junto a Kazoo, a Nengo Flow, a De La Ghetto y a Randy El tema se llama Peliculeo y que ya está disponible en todas las plataformas digitales Así que para todos aquellos que pudieron disfrutar del tema original ya lo saben que a través de las diferentes plataformas digitales está disponible el remix Otro cantante que también está celebrando un nuevo estreno es Arcángel quien agradece públicamente a toda la fanaticada por la gran receptividad que ha tenido la sesión número 54 junto a Visarap que de hecho en YouTube supera los 19 millones de reproducciones Él escribe en esta publicación un texto bastante largo pero aquí se lo resumimos Agradecido al 1000% con el apoyo masivo que le han dado a la sesión Visarap 54 Gózalo, agradecido contigo y todo tu equipo de trabajo por la oportunidad y el gran honor de trabajar cara a cara en este super proyecto Agradeciéndole a Gonzalo Totalmente, bueno ahora vamos a la cuenta de Tony Boom porque lo estamos viendo en una faceta totalmente diferente Y es que pues como él es el mejor amigo de Gaby Noya la acompaña en su nuevo videoclip titulado Tacho Y coloca Antonio, futuro ex de Gaby Noya en su nuevo videoclip titulado Tacho Busquen en YouTube a Gaby Noya porque me volé la menela para ustedes así que disfrútenlo mucho Oye no lo reconocía, debo confesar es una faceta completamente diferente y que nunca antes habíamos visto de Tony Boom Quien estaba desaparecido de las redes sociales teníamos, habíamos perdido la pista Pues estábamos acostumbrados a ver muchísimos videos de él, de humor, de baile y que bueno verlo regresar Y ahora si como novio de Gaby Noya en esta oportunidad en su nuevo trabajo audiovisual Ahí vemos de Tony Boom a Tacho pero es momento de trasladarnos a la cuenta de Beyoncé Porque también nos tiene muy buenas noticias, vamos a leer rápidamente lo que comenta en el post Y es que coloca Tocó todo lo que está a mi vista y todo lo que está a mi lado también se ilumina Gracias Olivier Roustain y Valmain por darle la bienvenida a Renaissance en alta costura Diseñar junto a ti fue liberador, gracias por permitirme celebrar la forma humana Tomar riesgos artísticos, superar los límites y expresarme libremente Bueno allí vemos al artista, ganadora de múltiples premios Grammy Siendo la portada de la revista Vogue y como dato curioso hablando de marcas Pues la famosa marca reconocida de zapatos como lo es Adidas Perdió al artista, ya no será imagen de estos zapatos Totalmente, otro dato curioso es que la ganadora de 32 premios Grammys Quiere de cualquier manera mantener su libertad creativa Que parece que perdió durante sus años de unión con Adidas Y bueno ya lo vemos reflejado ante este nuevo proyecto Sabes que una polémica con la que todos amanecimos este viernes Es una disque pelea entre Selena Gomez y Hailey Bieber Todo esto comenzó porque Selena Gomez publicó un video en TikTok Hablando de sus cejas que no le gustaba como habían quedado Y posteriormente Selena, Kylie Jenner junto a Hailey Bieber También publicaron un video peinándose las cejas y haciendo críticas Lo que generó una reacción negativa por parte de los seguidores de Selena Gomez Hailey Bieber perdiendo hasta un millón de seguidores Y recibiendo hasta amenazas de muerte por lo que llevó a Selena a presentar este comunicado Totalmente, por su parte Kylie y Hailey pues afirman que nunca hicieron un comentario negativo o despectivo hacia Selena Pero los fanáticos de Selena han tomado esta acción muy personal De hecho Selena pues dio mucho de qué hablar y coloca en un comentario Hailey Bieber se contactó conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y mucho odio Esto no es algo con lo que yo promueva porque nadie debería sufrir de este tipo de odio y acoso Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto pare Hailey Bieber respondió a este comunicado agradeciéndole a Selena Gomez por pronunciarse Pues como ya lo comentábamos ha recibido hasta amenazas de muerte Y ha perdido un millón de seguidores en las plataformas digitales Recordando que Selena actualmente es la persona más seguida del género femenino en Instagram Pues Hailey Bieber presentó este comunicado agradeciéndole a Selena por presentar este comunicado Y es que esto es una muestra muy clara de sororidad ¿no? Porque a pesar de la diferencia que exista nadie como lo afirma Selena es merecedor de este tipo de acciones Y más allá de figuras públicas son personas, son humanos, sienten y padecen Así que más respeto a la hora de usar las diferentes plataformas digitales Nosotras con esta información guardamos la lupita y cerramos nuestra sección Famosos en las redes Ya es momento entonces de despedir por este viernes Noticias Globovisión Espectáculos Me encantó haber compartido contigo Ismelis de enterarnos que pasó durante todo este viernes Pero tenemos una cita, este domingo a las 10 de la noche, una hora de programa Para conocer qué ocurrió durante toda esta semana y con invitados especiales La invitación también Venezuela es a que visiten nuestras redes sociales Arroba espectáculos-gb, arroba Gaby Sierra y mi cuenta arroba IsmelisBL De lunes a viernes también nos vemos por acá a partir de las 7.30 de la noche Para brindarles la mejor información del mundo del arte y el entretenimiento Feliz noche y feliz fin de semana Feliz fin de semana Feliz noche